Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Auspicia Norlog, parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia este programa Banco Provincia, acá se produce Río Neuquén Distrito Industrial, tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo Información periodística que conecta Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios AM1220 Muy buenas tardes, jueves 14 de octubre Aquí desde Ecomedios una nueva edición de Conexión Parques Programa número 128 Como se habrán dado cuenta, no soy Lía Gelfi, Alejandro Winokur, los saluda a todos Lía Gelfi la tenemos hoy como periodista especializada en un evento que ya vamos a ampliar O puedo ir ampliando, ¿no es cierto? Se está realizando en este momento el encuentro federal de parques industriales organizado por Apia Con lo cual hemos tomado la decisión de que Lía esté, ha sido invitada obviamente a partir de su experiencia y de su rol en el sector, ha sido invitada a participar Si no me equivoco, le doy la bienvenida, le doy las buenas tardes a Lía Hola Lía Buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, acá contenta efectivamente como hiciste la presentación Espero que me escuchen, no sé, confirmamos si me estás escuchando Perfectamente te escuchamos Bien, bien, porque yo escucho el retorno un poquito bajo, pero acá estamos Bueno, efectivamente se trata de un encuentro federal de la Asociación de Parques Industriales, Apia Que comenzó ya tempranito, comenzó, te cuento, con una visita, primero, del anfitrión a Norlop Y que por supuesto, además de Parque Industrial, la verdad, no es lo mismo ver una foto desde arriba de la Grupa Un tiempo que estar visitándolo acá es impresionante Y en algún momento, Gerardo seguramente va a compartir algunas de las fotos Es muy grande, empresas muy importantes están habitadas Hasta acá hicimos la visita y bueno, por supuesto, también al centro de Andriani Que este año explotó con todo el e-commerce Y muy, muy interesante Así que ahí visitó, mirá, desesté un paquete que iba a llegar a tu casa, me parece, mañana, Alessandro Estaré esperando, confirmame el radio que lo espero Acá salió en una pantalla y todo Es impresionante, vamos a ver después fotos porque es muy, muy interesante Bueno, y arrancó, arrancó este evento que es internacional, híbrido, como le dicen ahora Entiendo, Lía, perdóname, entiendo que obviamente es el encuentro federal, el encuentro internacional Entiendo que había invitados de, no solo de la región, por así decirlo, de América Latina Sino también había invitados europeos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, digamos De hecho, en el inicio se arrancó con la presentación de RIA La red internacional de agrupamientos industriales Donde, digamos que es una red Al menos lo que en la presentación yo extendí Es una red para generar negocios entre todos los parques industriales Y entre las industrias también que quieren hacer Que están radicadas en distintos países Hubo un representante de España De Ecuador De Estados Unidos Y de Colombia Que han hablado Y de hecho se pasó un video Sobre la nueva red Que se pasó, doy la página web Se llama redinternacionalagrupamientosindustriales.com Creo que están todos los caracteres que se podía usar Pero es fácil, es fácil Redinternacionalagrupamientosindustriales.com Y efectivamente se hizo toda esta presentación Te cuento, Lía, que para quienes nos están siguiendo Desde la página, ¿sí? De comedios Estamos viendo todas las imágenes Todas las fotos a las cuales hacía referencia No solo de los invitados Sino también de la plataforma del Parque Norlog Fantástico Efectivamente Yo también lo estoy viendo Para quienes nos ven por YouTube Efectivamente están las fotos del evento Y ahí están todos los oradores Que han ido A ver, ahí estás viendo La noticia de Andréa Con todos los paquetes Y ahí está tu paquetita Exactamente Bueno, pero también Te cuento Esto tiene una gran ventaja Estar presencial en el evento Porque uno se encuentra en los eventos Con referentes muy importantes De distintos sectores Acá, a mi lado Me encuentro con José Tambornea Que es presidente de Carriere Y además, por supuesto De Trivial Fest Es una empresa Pero él habló Fue muy importante Su participación Porque además Es protagonista Del desarrollo de Apia también Así que vamos a hablar con él Voy a intentar Desde el mismo teléfono Poder charlar Y que nos den las palabras Un poco sobre La idea del evento Y también hablar De Carriere Vamos, te escuchamos En la Cámara de Industrias Electrónicas Electromecánicas Y luminotécnicas Para ser preciso Así que bueno Acá estamos Con José Tambornea Voy a poner en En alta voz Muy bien Bienvenido José A Conexión Parques En realidad Yo bienvenida Al evento Que ustedes están organizando Porque tu rol En el desarrollo de Apia Y es muy importante Contarnos un poco El origen De este evento Y tu primer conclusión A dos horas De haber arrancado Perdón Bueno Muy buenas tardes Díaz Muchas gracias Por comunicar Y difundir Todo esto Apia Tuve un año Súper intenso El año pasado Que se fundó Digitalmente Por el tema De la pandemia Pero la tasa De crecimiento Ha sido exponencial Hay más de 300 parques Asociados Que compartimos Información Para el desarrollo Y crecimiento Y empezaron Los vínculos Internacionales Y regionales Y nos empezamos A potenciar Con compañías Con centros tecnológicos Con conocimientos Saberes Con otras cámaras Y así empezó A meterse Digamos En el mundo Del desarrollo Productivo En general Y aportando Todo el conocimiento Desde un parque La industria Tecnológica La industria Logística Al servicio De todo Lo que es El desarrollo De las nuevas Tecnologías Que es un poco Por lo que Me relacioné Y soy parte Fundadora De APIA Cuando me invitó Rodolfo Lo que propuse Fue el parque Inteligente Cuando estamos Hablando de energía Yo propuse El parque industrial Inteligente Y tecnológico Por supuesto Entonces Desde ese concepto Arrancamos Con esto De lo que era Energía Y nuevas tecnologías Y bueno En el marco De eso Está todo El relacionamiento Con el entorno Que convive En un parque Pero dentro De ese ecosistema Social Que no se puede Depender De la misma Sociedad De su mismo Entorno Del medio ambiente Hoy con todo El tema De los impactos Medioambientales De generaciones Limpias De la articulación Con los actores Sociales De la responsabilidad Social y empresaria Digamos Todo lo que rodea A la nueva industria Más equilibrada Que es lo que viene Mejor distribuida Y más resiliente De sí misma Porque esto es O lo hacemos O perecemos No tenemos alternativas Y bueno Y dentro de eso Se da este primer marco Internacional de Asia Con muchos actores En América Latina Y en Europa De lo cual Además Se consiguen Herramientas Incluso financiamiento Para este desarrollo En nuestro país Por lo cual Es súper importante Sí, totalmente Sobre todo Como vos decís El tema de financiamiento Es fundamental Pero además Estuvieron Las representantes Del Ministerio De Ciencia Y Tecnología Presentando Lo que es La red Centex ¿Querés contarnos Un poquito De eso también Que es importante? Sí, el Ministerio En este caso Lo presentó Paula Es una persona Que conocemos Bastante Interactuamos mucho Yo también Estoy en ADIMRA Y ADIMRA Tiene 19 Centros Tecnológicos Entonces Articulamos también Con el Ministerio Todo esto Y con el INTI Cádiz Tiene también Nosotros Como el Progrado De Sistemas Embebidos Y también La primera maestría De Internet De las Cosas Regional Esto tenemos Seis alumnos De América Latina Por primera vez La primera Internacional Que hay Desde Argentina Y todavía No hay En América Latina Entonces Esta conjugación De todos estos Centros tecnológicos Potencian El desarrollo Industrial Y la articulación De esos centros Tecnológicos Que a veces No uno Solo resuelve Todo Por ejemplo Estuvo hablando Paula De la compatibilidad Electromagnética Nosotros fabricamos El INTIMAD es inteligente El INTIMAD es caudal Inteligente El INTIMAD es energía Inteligente Entonces Hay que desarrollar Cosas que tienen que ver Con ese proceso Y después Hay que llevarlo Y hacer la compatibilidad Electromagnética Para que eso Que está con Internet De las Cosas No afecte A un tercero Cuando se comunica Ni impacte otro equipo Por ejemplo O sea Algo que se relaciona A través de la comunicación En un hospital No puede interferir En un respirador En un distribuidor O en un monitor Porque sería incompatible O generaría un problema Más que una solución Bueno Todo eso Proviene de la investigación Y los centros tecnológicos Que nos aportan capacidades Para un mejor desarrollo Sí Incluso Bueno También Te cuento Alejandro Hay representantes De parques iniciales De De distintas partes Del país Acá presencial Como Diego Santos Del parque industrial Alguiero Y justamente En el mapa De los centros tecnológicos Estaba el sur Como pendiente De desarrollo Así que bueno Esto fue un reclamo En vivo Y hay promesa Del ministerio De tomar De tomar nota Para desarrollar Un centro de allá Bueno Yo quiero aprovechar Para José También para Compartir Que Cariel Y las últimas novedades El último informe Sabemos que has estado Con el gobierno Haciendo una presentación Sobre este sector Aprovechemos Y aprovechemos de la oportunidad Que tenemos acá Y ha sido Más sencillo Para nosotros Poder compartir La información Contanos Perfecto Bueno Cariel Tiene cuatro sectores La parte electrónica Que es lo que Vos comentabas Al principio Y es transversal A toda la industria Está presente En todos nosotros Luego la parte De energía Lo que es baja tensión Generación y transporte Que es media tensión En general Y luego toda la parte De iluminación O sea Son cuatro sectores Importantes Más de 60.000 personas Una representación De 3.000 compañías De las cuales El 60% De nuestra cámara Es corta Y genera divisas Eso es súper importante Y también estamos impactados Por el régimen De compras públicas Que es lo que Lo que Hiciste mención Lo presentó El ministro Culfas Y el presidente Alberto Fernández Básicamente de esto Es que El bueno La buena utilización De los fondos públicos Para comprar Desarrollando La industria nacional Y aumentando Sus capacidades Y sus saberes Para poder exportar Más y mejor Y básicamente Hay un impacto Del 13% Del producto Bruto interno Estamos hablando Entre 40 y 60.000 Millones de dólares Que utiliza el Estado Para comprar Para sus Para sí Y en esto Digamos El peso Y el impacto Es terrible Si se hace A la industria nacional Por eso Nuestra pretensión De discutir En las cámaras Distintas aristas Los aplicativos De la ley Y el reglamento De la ley Con la autoridad De aplicación Correspondiente Y en base A lo otro Que comentaba recién Aprovechamos Para reclamar No solo Al tema Del MINSID Que a lo mejor Es el que menos Inferencia tiene Sino a las cámaras De diputados Y senadores Cuando discutan ahora La ley De hidrocarburos Que llegan El ejemplo Que hizo Por ejemplo Petrobras Con el tema De Brasil Que capturen En ese fondo fiduciario Para desarrollar Nuevas tecnologías Un espacio Para desarrollar Centros tecnológicos Y universidades Relacionadas Al hidrocarburo Al gel gas Etcétera Todo esto Que va a tener Un gran despliegue En nuestro país Muchísimas inversiones Y por supuesto Para eso Requerimos conocimiento Totalmente Bueno Alejandro Winokur Está por supuesto En el programa Te sumamos A esta conversación Alejandro Para que hables Con Joseta Molenea Y haga su consulta Ok José Buenas tardes Un gusto A ver Viendo un poquito El programa Del evento No solo En algún momento Uno de los De la temática Tenía que ver Con los centros Tecnológicos Sino que también Otra de las temáticas Era el caso De parques modernos Y demás Pero me quedé Enganchado con algo Que dijiste antes Del internet De las cosas ¿Sí? ¿Qué te imaginás? Si es que podés Darme algún adelanto Algún anticipo ¿Qué te imaginás? ¿Sobre qué van a estar trabajando? ¿Sobre qué se va a estar Interviniendo en el futuro? Bien enfocado A parques industriales Toda esta cuestión De internet De las cosas Y operaciones Y demás Pero ligado A parques industriales ¿Qué te imaginás? Bueno Hoy nosotros Decimos Con respecto Al internet De las cosas Que los datos Tienen pesos propios Digamos Los datos Convirtiéndolos En información Sirven para tomar Decisiones críticas Y estratégicas Y operar con velocidad Para obtener mejores resultados Y más eficientes Es decir Si yo tengo Una revisión satelital De cómo respira Ese ecosistema Llamado parque industrial Y tecnológico Hago una pasada Veo cómo se relaciona Con su entorno Con los ríos Donde se deshecha Con el entorno Social Que te contaba hoy Hacia dónde crece la ciudad Hacia dónde crece el parque Cómo se relaciona Con la logística Qué tipo de emisiones Y cuántas emisiones Está haciendo Y estoy trazando La cantidad de vehículos Camiones Servicios Autos Camionetas Omnis Que llevan y traen Personas al parque Puedo comprometer Sus accesos Teniendo un control De los mismos Y a su vez Medir cómo Consuma energía Es decir Cómo está respirando Ese parque Lo estoy monitoreando Estoy haciendo Un uso más racional De todos los recursos Con los que puede Contar ese parque Para que sean Mejor utilizados Es decir Si yo tengo una generación Ya sea con biomasa Con energía solar Con eólico Y a su vez Tengo conexión a la red Trato de que Las energías verdes Se conecten Cuando es más costosa La energía de la red Y hacer el mejor Aprovechamiento De esos recursos Por ejemplo No generar Conflictos de tráfico No generar Conflictos de carga Y descarga Mantener un nivel De emisiones bajo Llegar en el futuro A tener un parque Emisión cero Todo esto Es tecnología inteligente Y en internet Las cosas Lo que hace Es transmitir datos Que van capturando Y esto es absolutamente Todo Comunicaciones Sensores Todo lo que te puedas imaginar Los medidores de energía Los medidores de caudal El tipo de desecho Que estoy volcando Que impacto tienen Y eso tiene algo De sistemas embebidos No es lo mismo La temperatura Que tiene Con el nivel ácido Digamos Si por decir algo Con cero grado Con veinte grados O con cincuenta grados La acidez Y la temperatura Requieren de la inteligencia artificial De distintos algoritmos Porque tienen Distinto impacto En vertir un desecho Y todo eso Se va articulando Y se va conjugando Para que los resultados Sean Tratar de Impactar menos En el medio ambiente Y obtener La mejor utilización De recursos No, clarísimo Clarísimo Es ilimitada Las opciones Y las posibilidades De mejoras Y de Eficientización De las operaciones Y en general Sí, sí, sí Muy claro Muy claro Y además En la Argentina Todavía hay mucho Por hacer En los parques Industriales Ahí, digamos Tenemos Mucho recorrido Porque esto Es la meca Digamos Es la situación ideal Estamos recién empezando Claro Estamos empezando Digamos Hay algunos Parques estrellas Muy bien ubicados Que podrían Llegar a estar pronto Con toda esta tecnología Pero El resto del país Sobre todo Si pensamos Que el gran Tal vez lleva Un poco más de tiempo No sé Cuando se imaginan Que puede llegar A suceder esto Bueno Hay proyectos Y de paso A la liga La tengo acá En frente Alejandro Pero te cuento Todo lo que Ayer estuvimos En Toyota Y presentamos La ley De movilidad Sustentable Para esto Necesitas Desarrollar Infraestructuras Y también Desarrollar Esos vehículos Que es lo que Se plantea Desde la ley Para que Tengan menos Emisiones Sean más eficientes Y impacten menos En el medio ambiente Estamos hablando De vehículos eléctricos Por qué no A hidrógeno También Etcétera Y de esta forma Para eso Tengo que llevar La infraestructura De la red eléctrica En nuestra cámara Esto es crítico Entendamos que Tal vez de acá Diez años El consumo de energía Se pueda duplicar Cada vez Cada vez Cada vez utilizamos Mayor cantidad De elementos De periféricos De niveles De servicios Que consumen Energía Y encima Le vamos a agregar La movilidad Sustentable Con lo cual Los autos Para el 2041 No se va a vender Ningún auto más De combustión En nuestro país Por ley Ya que va a pasar Todo a energía eléctrica Vamos a tener que enchufar Esos autos A descargar Subastería En cualquier lugar Donde estemos Preferentemente Y todo eso Va a requerir De una red eléctrica Mucho más eficiente Entonces Hay que planificarla Hoy Como un parque Como una autopista Como una red ferroviaria Como una hidrovía Todo lo tenés que planificar De a 20 De a 30 años Se terminó En uno de reaccionar Porque la reacción Cuesta 5, 10, 20 veces más Que algo planificado Cuando vos reaccionás Porque tenés un problema Es una emergencia Eso se va de costo De cualquier parámetro Entonces hay que planificar Planificar y planificar La vida de hoy Es así Dejemos Digamos Lo no planificado Para divertirnos Para sorprendernos Para tener alegría Y felicidad Pero el resto Tiene que ser planificado Porque si no El mundo Se va al demonio No funciona De otra forma Y para esto Tenés que planificar Inversiones Infraestructuras Conocimientos Obviamente Educación Salud Todo es un gran ecosistema Ya nos dimos cuenta De que funciona así Y cómo lo impactamos Nosotros Con nuestras acciones Bueno Es lo que tenemos Que perseguir En esto Va a ser crítico Si se nos cortaba La luz antes En un verano Imaginate Que si no hacemos nada De los próximos 5 o 10 años No vamos a poder estar En esta situación Hay que planificar Hay que invertir Y hay que desarrollar No tenemos otra alternativa O nos quedamos Desacoplados Bueno Alejandro Si te parece Liberamos La verdad que es súper interesante Y tan valioso Poder tener a José En el programa Hoy A José Tamponea Tamponea Tenemos que liberarlo Mucho más estratégico La extensión De nuestro país Estamos en horario Te iba a decir Lía Perdóname Vamos a A la tanda Y Seguimos directo Porque tenemos Mucha información Y si así que hoy No hay sacanera Vamos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Si a la casa propia Si a fabricar acá Si a vivir tu identidad Como setecante Si a pagar menos impuestos A las ganancias Si a la educación pública Si a bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Si a volver a la cancha Si a sentirme más segura Obvio que si Claro que si Sabes que si Si Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar Trabajar Y trabajar Por la Provincia Estamos juntos Para que seamos Cada vez más Los que construimos Un nuevo rumbo Para la Argentina Lorenzo Natali Candidato a Diputado Provincial Por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad No es solamente Poder andar sin miedo Tranquilidad Es tener trabajo Tranquilidad Es que no falte comida En la mesa Tranquilidad Es que tus hijos Tengan futuro Tranquilidad Es que la política No esté de un lado Ni del otro Sino del tuyo Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Seguí Conexión Parques En Facebook Twitter Y LinkedIn Y sé parte De la Comunidad Productiva Bueno, Lía, estamos nuevamente Después de la mitad La primera mitad del programa Nada, me quedé pensando Tenemos un programa Como lo venimos haciendo Con un montón de novedades De noticias breves de parques Novedades del sector industrial Algunas novedades Como la que dio José Respecto a la ley De promoción de movilidad sustentable Que justo fue lanzada Hace dos días Pero me parece que Pero me parece que si Tenemos Más novedades Del evento Y si tenés la posibilidad De tener más Otros candidatos Para charlar Para conversar Yo no lo desaprovecharía Con lo cual Exacto Tal cual Tal cual Es como vos decís Mira Por lo pronto Lo que podemos compartir Con nuestra audiencia Son las palabras De Rodolfo Gámez Previo al inicio De esta visita Obviamente No está en toda la coordinación Del evento Así que no No lo podemos tener En este preciso momento En vivo Así que si querés Escuchamos Que era lo que nos decía Al inicio Y ya seguimos Con los otros temas Dale Vamos que yo también Escuché ese saludo Y me parece interesante Estamos aquí en Norlog Hola a todos Estamos a punto De comenzar Un encuentro De parques industriales Nacional e internacional Estamos por empezar Una recorrida Al parque de Norlog Que es la etapa inicial De la reunión Y luego Tenemos un panel O varios paneles En los cuales vamos a hablar De experiencia De programas nacionales De apoyo a parques De cómo se hicieron Los parques Y qué es RIA La red internacional De parques industriales Y cómo Pertenecer a ella Más o menos Esa es La cuestión Esperamos que Esto es híbrido Esto es una parte presencial Estamos aquí Como dije En Norlog Y otra parte Es a distancia Hay alrededor De 200 inscriptos Y bueno Esperamos que se lleven Algo Que Cada vez que organizamos Una cuestión de esta Es para Precisamente para eso Transferir experiencias Y conocimientos Y conocimientos a los demás Bien, bien Se lo escuchó Muy interesante Yo lo había escuchado De manera directa Y me parece Que no fue O no lo es Todavía estás Ahí Con lo cual El evento Todavía no finalizó Sí Me parece que Como una primer Edición De este evento Me parece Pero más que importante Totalmente En este momento Está el bloque De casos De parques modernos El parque Está el parque sustentable De Santa Catalina Corriente Como parque tecnológico El parque industrial De Y tecnológico De Bariloche Y también El desarrollo En nuevo parque El parque Especial De Vaca Muerta Añelo Que como comenté Anteriormente Está Diego Santos Que ya lo hemos servido En el programa En vivo Y bueno En este momento No sé si querés Que vayamos A un breve de parques Me parece bien Y te doy Un ratito Como para que Puedas Enganchar Vamos a hablar De colectividad Vamos a seguir Hablando de colectividad De colecciones integrales En los parques Es la gran deuda Entonces Tenemos que trabajar Así que vamos A los breves de parques Si te parece Vamos nomás Dale Hola Lía Buenas tardes Y como siempre Tenemos estos breves De parques En donde recorremos La República Argentina Con las noticias De diferentes parques Industriales En distintos puntos Del país Y comenzamos entonces Por Tandil Porque allí El municipio Espera un desarrollo Exponencial En el funcionamiento Del parque industrial Luego de conocerse La noticia Del registro Del plano definitivo Del parque industrial Desde el municipio De Tandil Destacaron que Es el resultado De muchos años De gestiones y trabajo Y su importancia Para el desarrollo En Tandil Ya que permitirá Avanzar con las escrituraciones Consolidar su crecimiento Y continuar Afianzando la erradicación De nuevas empresas Y de Tandil Y de Tandil Nos vamos a Pehuajó Una nueva empresa Que se va a instalar En ese parque industrial Significará 20 nuevos puestos De trabajo Tras la instalación De la empresa Rankel del Plata S.A. Y la gestión Que encabeza El intendente municipal Suma una nueva empresa Al parque industrial De Pehuajó Se trata Como dijimos De Rankel del Plata Sociedad Anónima Y el director De producción Mariano Changazo Estuvo presente Acompañando al intendente En la firma De la venta Del lote de terreno Será un predio De lote Donde va a haber Una nave instalada De 600 metros cuadrados Aproximadamente Y como dijimos Contará En principio Con 20 puestos De trabajo Y ahora saltamos A la provincia De Córdoba Y quedó habilitado El parque industrial De Alto Alegre Es el número 36 De la provincia Y el quinto Del departamento Unión Tras la aprobación Se prevé La erradicación De cuatro industrias Y la generación De 70 empleos Y fue el ministro De industria Comercio y minería Eduardo Acastelo Quien dejó habilitado La semana pasada El parque industrial De Alto Alegre En el departamento Unión Que es el número 36 De la provincia De Córdoba Como decíamos Y a partir del Reconocimiento Ya definitivo Se proyecta La erradicación En el predio De cuatro industrias Que generarán Como dijimos 70 nuevos Puestos de trabajo El predio Cuenta con 7 hectáreas y media Distribuidas en 10 lotes Para su desarrollo Se realizó una inversión En infraestructura De más de 90 millones De pesos Esto fue a cargo De la municipalidad De Alto Grande Y el gobierno De la provincia De Córdoba Y nos quedamos A la espera De una nueva entrada Para seguir compartiendo Junto a todos ustedes Estas noticias breves De parques industriales Aquí en Conexión Parques Por Ecomedios Bien Muchísimas gracias Matías Bueno Lía Tenemos Alguna otra novedad Tenemos algo más Bueno Te cuento Un panel muy interesante De infraestructura Y por supuesto Acá la infraestructura Estuvo dos veces Por un lado Todo lo que tiene que ver Con soluciones De tecnología De conectividad Etcétera Y por otro lado Lo que tiene que ver Con infraestructura Para pines Digo Estaba el caso De Arbó Donde Bueno Se decía Que el 75% De las empresas Buscan naves De 2000 a 3000 metros cuadrados De la industria Pero que hay un nicho Que son de 200 metros cuadrados En adelante Que todos los desarrollos Que se vienen Que ya en el programa Lo hemos hablado varias veces Y que además Se van a empezar a desarrollar También en parques De otras partes del país ¿No? Eso del sector para pines Porque además Tiene mayor rentabilidad A la hora también De invertir en este desarrollo Pero bueno Alejandro Te cuento que tengo Acá también A mi lado A Diego Rey El director comercial De SkyCorp Que hizo una presentación Muy interesante Que bueno Ahora vamos a tratar De resumirla Que tiene que ver Precisamente con Infraestructura Y conectividad Y habló de soluciones Productivas Bueno Le damos la bienvenida Diego Reina Buenas tardes Diego Acá estoy con Alejandro Winokur Y contanos un poco Eso de las soluciones Productivas De SkyCorp Para los parques Industriales ¿Qué tal? Buenas tardes Mucho gusto Bueno La verdad que nosotros Somos un operador De internet Que alineamos conectividad Y estamos O sea Es una empresa joven Es una empresa joven Que bueno Empezamos a detectar Que solamente Las empresas No solo necesitan conectividad La realidad es que Esto va más allá Y tenemos que empezar A brindar Servicios de valor agregado Sobre estas soluciones ¿No? Y hemos detectado Que tanto en los parques Como en las cimes O sea Existen otras necesidades Para bajar costos Y incrementar Lo que es tecnología ¿No? Para optimizar Sus procesos De producción ¿No? Por eso bueno Con las alianzas Que tenemos Con nuestros parques Hemos logrado Desarrollar soluciones De videojilancia Videoincloud Esperímetro Alerta temprana De incendios Todo lo que es Detección De barrijo A lo que es Ingeniero del personal Detección De utilización De elementos De seguridad En las plantas La verdad que Tenemos toda la inteligencia Como para poderlo hacer Y darlo a una plataforma Y en esa plataforma Tener un proceso De como monitorización De todas esas situaciones Para tener una salida Técnica De el mal uso De procesos O problemáticas Que puedan llegar A tener el parque Para optimizar Recursos Y dinero ¿No? Porque todo esto Se transforma en dinero A lo largo ¿No? Claro Eso ya sería Un servicio Bajado a tierra Digamos Eso que hablábamos De los parques Inteligentes ¿No? Es como Tener el control Absolutamente Había unos ejemplos Muy interesantes Hablamos de gestión De personal Gestión vehicular Gestión de los sitios Físicos ¿No? También de los bienes Que van transitando Y también detección De incendios tempranas Justo que La semana pasada Alejandro ¿Te acordás Que estuvimos Hablando Sobre el tema De los parques Industriales Dicen que Bueno Dice una cifra Sí, sí El tema A ver Todo lo que es Inteligencia Artificial Obviamente Nos ayuda A ordenar Obviamente no Reemplaza A la persona Humana ¿No? La realidad es Que ayuda A detectar Ayuda a detectar Tempranamente Todas estas situaciones Por ejemplo Está comprobado Que el 80% De lo que son Incendios En planta Si tuviera Una detección Temprana Se evitaría Con la misma Gente que está De seguridad De higiene En las mismas ¿No? Entonces Es muy importante La detección Temprana Para que El personal Propio De la planta Lo detecte Y lo mitigue Rápidamente Sin que esto Se vuelva Un incendio Tremendo Como lo que pasó En Kirchner La otra vez Que bueno Sea de sumas Millonarias De cérdia de miedo ¿No? Y lo mismo La inteligencia artificial Lo que nos permite También es ordenar Lo que es el tránsito Dentro de los parques Lo que son El acceso a las naves De los camiones Que están los camiones Autorizados o no La realidad es que Permite ordenarlo De tal manera En función de La productividad Y que se ahorre costos ¿No? Y tiempos Esto acumula Muchísimo tiempo Y resta Muchos de los procesos Que tenemos cotidianamente Que lo hacen Por ahí manualmente Hoy en día Muchos de los parques Claro Alejandro Sí Diego ¿Cómo estás? A ver Solo me quedé Estaba recién Escuchándote Y pensaba Ok Esto es Una herramienta Para eficientizar El trabajo Del equipo De seguridad Higiene Es una herramienta Además de eso No solo con seguridad De higiene Porque según nombraste A ver Respecto del ordenamiento Del tránsito vehicular Dentro del parque Y un montón De otras cosas más ¿Es eso? Exactamente O sea En realidad Si lo ponemos a pensar En conjunto Es una plataforma Que conglomera Todo junto O sea Todo tiene que ver Con un todo Si vos tenés Un problema De tránsito En el parque industrial O te choca un camión Adentro del parque Puede provocar un incendio Puede provocar un accidente La realidad Que esto favorece El accionar Tanto de la gente De seguridad De higiene Como la de seguridad Como la de La persona Que tiene que Completar la carga En cierto tiempo La distribución De los paquetes En cierto tiempo O sea Es como una optimización Del todo Y es una plataforma Que es muy abarcativa Y permite Que todos los sectores Trabajen en conjunto Entre sí Eso es lo que te da La optimización total De todos los procesos Está claro Está claro Muy interesante Obviamente Perdón Obviamente Digo porque Algo que charlamos Cuando se dio El tema del incendio En Quilmes Obviamente Todo esto Sirve Y de muchísimo O pasa a ser Completamente Obsoleto En tanto y en cuanto Los usuarios Llámese Parques Industrias Y demás Son respetuosos De las normativas Las habilitaciones Y demás cuestiones Por supuesto Por supuesto O sea Siempre Estamos Incultando el tema De lo que son Normativas Y demás Porque la plataforma Es inteligente Pero no No hace más En definitiva A la larga Termina el factor humano Interfiriendo En lo que es La mitigación De problemas Entonces La realidad es que Hoy tenemos Una electrónica Tan inteligente Y barata Que nos permite De alguna manera Implementar estas soluciones A un costo A un costo Razonable Y teniendo Un ahorro Para el parque Y un beneficio Tremendo Para las empresas Que estén Dentro del Tismo Parque ¿No? Sí, muy claro Bueno, así Así me parece Que es claro Para todo lo que Tiene que ver Especialmente La administración De los parques Este es un eje Fundamental Y que además Alejandro Como también Compose Compartió Acá en el encuentro Que Importante Es a la hora De desarrollar El parque Ya prever Todas estas cuestiones Porque Obviamente Facilita También toda la inversión Luego En infraestructura ¿No? Sí, Lila Sí Perdóname Lo que dijo Antes Anteriormente José Planificar Planificar Y planificar ¿Sí? Es parte Es parte del proyecto Es parte de Casi Al concebir El parque Uno debe De tener Diseñadas Todas estas Cosas Y es donde Terminan siendo Eficientes O donde Terminas Desperdiciando ¿Sí? Desperdiciando Opciones Totalmente Bueno Y para cerrar Un último mensaje Diego Sí Bueno Nada Estoy totalmente de acuerdo Con lo que estaban Diciendo Ahí Alejandro Porque Esto en un momento Lo que era Este tipo de Tecnologías Se veía Mucho después Que el parque Ya estaba armado Entonces La realidad Es que nosotros Estamos queriendo A través de Y estos eventos Tratar de que los parques Caigan en razón De que esto Hay que planificarlo Antes Cuando empieza A nacer El parque ¿No? Cosa de Tener toda la Infraestructura Ya preterminada Y que después No sea una sorpresa El día de mañana Cuando se decide Implementar ¿Sí? Bueno Y así cerrábamos Alejandro Lo despedimos A Diego Reina Director comercial De Sky Corp Que bueno Ya lo tenemos También como referencia En esta materia Y le agradecemos También lo dejamos Volver al evento Que sigue Te cuento que sigue Y después va a estar El panel de tendencias En logística Y zonas francas Y un repaso Del programa nacional De apoyo A parques industriales Y tecnológicos Muchísimas gracias Diego Por estar presente No Muchísimas gracias A ustedes Por convocarnos Y que estos eventos Sigan Porque son muy útiles Muchas gracias Muchas gracias Bueno Alejandro Seguimos Seguimos Ya nos quedan 10 minutitos Nada más Muy muy interesante A ver Cómo a partir De De este primer evento Que se realiza Cómo generó A ver Al menos Estas dos charlas Dos o tres charlas Que tuvimos O que escuchamos Incluyendo La de Rodolfo Cómo te genera Y cuán importante Es para todos los parques No es cierto Los administradores Propietarios Y demás El tener la posibilidad De encontrarse Con novedades Innovaciones Y mejoras Y posibilidad De mejoras Para sus predios Para sus mismos parques ¿No es cierto? Totalmente Totalmente Bueno Yo quería especialmente También Tener A Sandra Rodríguez Que es la vicepresidenta Segunda De Apia Más fuerte El día Que se te escucha poco Por favor Ah bueno Bueno Que quería también Tener a otra vocera De Apia Pero está coordinando Uno de los paneles Así que si te parece Seguimos Lo convocamos a Matías Me parece que tenía Más breves de parques Y seguimos Dale Vamos Matías Con otro breves de parques Por favor Y en esta segunda entrada Seguimos recorriendo El país Y nos vamos a corrientes Porque allí Construyen El portal de acceso Y cerco perimetral Del parque industrial El gobierno provincial El gobierno provincial Prosigue los trabajos De construcción Del portal de acceso Y el cerco perimetral En el parque industrial De la ciudad De Ituzangó La obra llevada adelante Por el ministerio De obras y servicios públicos A través de la dirección De planificación Y obras Consiste en la construcción Del cerco perimetral Del predio Una extensión Aproximada De 3.100 metros lineales Además de un Pórtico De acceso El portal Es construido Con periferia Metálica Y fundaciones De hormigón Armado Revestido Íntegramente Con placas De aluminio Compuesto Junto a una casilla De control Con estructura De hormigón Armado A efectos De facilitar La interacción Entre el control Y los conductores De los transportes Que ingresan Y egresan Del predio Y por otra parte La playa De acceso Es enripiada Con tratamiento De suelo Cemento Y cordón Cuneta Salimos de corrientes Y entramos A la provincia De Jujuy Y la delincuencia Llegó también Allí Al parque industrial De Palpalá Emprendedores del lugar Denuncian Que en los últimos Tres meses Se han vuelto Una constante Y cada vez Más frecuente Los robos En el parque industrial Snopec Denuncian Que en uno De los casos Empastillaron Al sereno Y lo dejaron Tirado Para delinquir Crece la inseguridad En Palpalá Reiteramos Denunciaron Que los robos Se han vuelto Una constante Le robaron A muchos puestos Incluso Al galpón Del intendente Teniendo cámaras Y serenos Venimos Hace tres meses Que cada vez Se frecuentan más Los robos En el parque industrial Y este fin de semana Ya fue terrible Dijo uno De los emprendedores Que allí Trabajan Y muy cerquita Pegadito Está la provincia De Salta Y allí Nos vamos ahora En Conexión Parques Para decir Que capacitarán En materia de género A trabajadores Del parque industrial Güemes Con el objetivo De fortalecer La equidad de género En el ámbito productivo Se trabajará Junto al personal Que se desempeña En las distintas Empresas ubicadas En el polígono industrial En las percepciones Y fundamentos Socioculturales Del patriarcado Recordemos que esto Es en el marco De la ley nacional Número 26.485 Que promueve Enradicar La violencia De género En los espacios Donde se desarrollan Actividades laborales Se realizará Un programa De capacitación En políticas de género Destinado a trabajadores Y trabajadoras También Del parque industrial Allí en Güemes Provincia de Salta De esta manera Concluimos ya Con estos Informes breves De parques Aquí en Ecomedios AM 1220 Hasta el jueves Que viene Gracias Matías Buenas tardes Lía Tenemos Ya estamos llegando Al cierre del programa Nos quedan unos minutitos ¿Alguna otra novedad De ahí del evento? Bueno Acá La verdad que Todo muy interesante En el primer panel Tal vez no te comenté tanto Lo podemos tratar En otro momento Pero Sí Se habló mucho De Las empresas A la hora De expandirse De crear negocios Con otros países A veces No tienen claro Qué es lo que necesitan Qué es lo que buscan Entonces José Berleta Que en Estados Unidos En Miami Daba algunas recomendaciones Que tenían que ver con La importancia De investigar El mercado De entenderlo De ver cómo opera Quiénes son los factores Aprovechar todas las ferias La identificación La identificación De todas las cámaras Tenés intenciones Eso tenés pensado Hacer una inversión De un millón De dólares No es cierto Si no tenés Absolutamente Todo planificado Armado Y acordado Previamente Posiblemente Gastes dos Tal cual Exactamente De eso se trata Pero bueno Dice que También nosotros Estamos Digamos Un país Que Un contexto Que Todo Desde hace décadas Digamos A veces cuesta Planificar O no se tiene Todos los recursos Para poder trabajar En la planificación Y se va resolviendo Más sobre las costuras ¿No? Pero bueno Al salir al mundo Esto es muy importante Porque si no Estén En divisas Extranjeras Además de gasto Así que Muy Muy importante Bueno Ya estamos En el cierre También se habló De La importancia Lo que urge Es el proceso De innovación Creativa La innovación Es como que Creza todo El evento Es decir Desde la academia Desde las nuevas Tecnologías Por cualquier sector Área o aspecto De desarrollo De las empresas De las industrias Y de los parques Industriales Urge Trabajar Sobre Los procesos De innovación Porque El ingreso Per cápita También ha crecido En los últimos Cien años 500% Es el dato Que daba El malo Bajo El celo De Ecuador ¿No? Los últimos Cien años Creció El 500% El producto Per cápita Y la economía En la región Este año El crecimiento Del 5,9% Va a seguir Creciendo El año Que viene Entonces Es muy Importante Trabajar En tratados De comercios Bilaterales Y en la innovación Para seguirle El ritmo A este crecimiento Sí, sí No tengo Ninguna duda Así es Lo que pasa Bueno Ya estamos Cerrando Perdón Nada Sin ninguna duda Algunos de estos Países Que nombraste Sí Vecinos O a pesar De la cercanía Con Nada Un crecimiento Envidiable ¿No es cierto? En los últimos años Y un desarrollo Sostenido Más que interesante Un gran Gran ejemplo Para Intentar aplicar Exactamente Exactamente Así que bueno Ahora Como te decía antes Termina el programa Por supuesto Vamos a seguir Acá en el evento Y con el Panel de tendencias Logística Y zonas francas Un gran tema Sí Hola Bueno Parece que se nos fue Lía Por un tema de comunicación Ya Estamos llegando Al final del programa Con lo cual Si es que nos estás Escuchando Lía Muchísimas Muchísimas gracias Gracias Traerás Más novedades Para el jueves próximo Nos quedaron Varias cosas En el tintero Novedades Novedades Del sector Novedades De Algunas encuestas Que han salido Al mercado Muy interesantes Sobre las industrias Y las empresas En general Pero bueno Nos estamos viendo El jueves próximo Muchísimas gracias Gerardo Por la ayuda De siempre Tengan todos Muy buena semana Muy buen fin de semana Lía Nos encontramos Jueves próximo Al igual que Todos los oyentes Hasta luego Presentaron Conexión Parques Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma Del país Que cuenta con un operador Logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través de la agilidad Infraestructura adecuada Inversión eficiente Menores costos operativos Economías en red Son muchos los motivos Para relocalizar su industria En un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada en este rubro Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia este programa Banco Provincia Acá se produce Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa En las puertas De Vaca Muerta SolSS Turo Turo Neuquén Hay Templ Yuko Todo 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 ¡Gracias!